¿Qué es el síndrome de Trunelcarpiano? El nervio tiene menos espacio y queda comprimido y entonces es cuando empiezan a aparecer los síntomas que conocemos como síndrome de Trunelcarpiano, de los que podríamos destacar las parestesias, el hormigueo, sobre todo en los tres primeros dedos de la mano, en el pulgar, en el índice y en el dedo medio, que característicamente empeoran durante la noche y también molestias en el antebrazo, incluso dolor, dolor nocturno y en fases avanzadas incluso pérdida de fuerza y de estresa manual en lo que es la función de la mano. ¿Qué es el síndrome de Trunelcarpiano? Es decir, con una pequeña cámara que nos sigue el trayecto del nervio o incluso con ecografía. De esta forma conseguimos que al ser el abordaje menos extenso, dañamos menos las partes blandas, hay menos dolor después de la cirugía, el paciente tiene una recuperación más amable y más rápida. Estamos hablando de que alrededor de unas 3-4 semanas el paciente puede volver a realizar la mayoría de actividades de la vida diaria.